¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar con este tercer ajustes de aplicaciones en Tocido M863. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y bueno, más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima, y aquí pulsamos Avanzado para ver más opciones y pulsamos Opciones de Recuperación. Y aquí elegimos la segunda opción, Recuperar Ajustes de Aplicaciones, confirmamos. A la derecha y ahí están los ajustes y es nada establecido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!